hola amigos qué tal están bienvenidos de nuevo al canal gracias por el apoyo y por seguirme antes de nada como es que conté en el anterior tutorial vamos a explicar un poco cómo utilizamos el real flow y la forma que tenemos de importar exportar los archivos que generemos con él así que también aprovechamos para exportar un archivo en este caso va a ser un texto al real flow mediante el cinema 4d es muy sencillo entonces lo que trata este tutorial es de iniciarnos como os digo en el real flow y un poco ver cómo realizamos el manejo de archivos entre unos programas y otros ya veréis qué sencillo bien lo primero que tenemos que hacer es instalar los tuyos necesarios un plugin que tenéis que ya buscarle vosotros por internet es la integración del real flow dentro del cinema 4d pues es un plugin que tenéis que instalar en el cinema y que en función de la versión de finema que tengáis pues tenéis que instalar una versión u otra yo tengo el r14 y aquí tengo instalado el plugin que os comento este plugin lo que hace es importar y exportar lo que nosotros creamos o creemos en el real flow y luego otro que tenéis que instalar también es el steady bake podéis instalar ese o este otro pero bueno yo os voy a enseñar únicamente está el steady bake lo primero para instalar este este es gratuito para instalarle tendremos que ir a la página del autor que es tca estudios ponéis tca estudios puntocom aquí buscáis en la barra este adi buscador y aquí le tenéis que es este vive y directamente x files y en el caso de para el cinema pone que son plugins para el cinema 4d a partir del r15 pero sin embargo aquí pone que es la versión v14 está preparado para el r12 y a partir del r12 entonces directamente le descargamos tenéis la información y lo instaláis en vuestro cinema 4d de acuerdo venga entonces vamos a empezar generando un texto para que veáis como le podemos llevar al real flow de acuerdo venga vamos a crear un pequeño texto vamos a crear las letras ae simplemente venimos aquí y ponemos ahí y vamos a aprovechar para hacer un archivito con unas letras generadas y llevarnos llevarnosle al real flow mirad estas letras vamos a hacer lo siguiente vamos a poner unas tapas pero las tapas vamos a hacer es que en la inicial va a ver un canto y de esta manera vaciamos las letras de esta manera vaciamos las letras veis tenemos las letras vacías estas letras vamos a aprovecharlas para rellenarlas con un fluido en el real este le ponemos centrar y tenemos como llevamos las letras al real flow fijaros es muy sencillo venimos al plugin que ya tenemos instalados en el real flow ponemos exportar sd este únicamente nos sirve para exportar objetos textos etcétera y utilizamos pinchamos le vamos a dar el nombre que queramos y ya está en una carpeta letras y yo le voy a poner tutorial hay y guardamos le damos a crear todos y directamente exportar sin más ya le tenemos exportado el cinema de momento le dejamos ahí y nos venimos a nuestro real flow bien en el real flow simplemente tenemos que ir a importar importar objeto buscamos nuestro los proyectos de c4d y letras y en esas letras habíamos cogido hecho han creado un archivo que le hemos llamado tutorial a e pinchamos y abrimos y ahí tenemos ahí tenemos acordaros la tecla al para rotar la escena vale y ahí tenemos nuestras letras bien a esas letras lo que vamos a hacer es meterlas un fluido como lo vamos a hacer pues muy sencillo venimos aquí a las partículas aquí que son los iconos azules y le damos a llenar objeto filo objeto llenamos ya le tenemos ahí pinchado y nos vamos a emitir o emisor y en objeto llenar objetos veis aquí llenar objetos vamos a objeto y le decimos que es nuestro objeto texto ok de tal manera que ahora si le damos a reset nos va a llenar ahí de agua el interior de las letras veis que realmente si le damos a simular aquí ya podemos guardar el nombre y le vamos a llamar y le vamos a llamar tutorial ae llenas salvamos y ahí tenemos nuestro fluido veis que tiene muy poco líquido entonces vamos a aumentarlo mirad ya hacemos venimos aquí y la resolución la vamos primero a subir a 5 por ejemplo a 5 y la viscosidad vamos a dejarla en 2 y ahí tenemos más fluido que le vemos ahí dentro veis nuestro fluido ahí lo tenemos bien qué hacemos ahora mirad lo que hacemos es nos venimos a demo y cogemos un atractor el atractor es una especie de imán y le colocamos ahí cogemos este de aquí segundo icono el de mover y le subimos justo encima de las letras vale ese atractor le podemos dar mayor o menor fuerza vamos a subirle de aquí un poquillo a 17 y podemos dar a simular ya directamente venimos a resetear sabéis que siempre hay que resetear cuando modificamos cualquier valor y le damos a simular y ya automáticamente veis como el líquido nos sube hacia el atractor veis bien aquí cuando reproducimos fijaros le vamos a reproducir nos sitúa no solamente nos reproduce hasta el fotograma 90 veis entonces yo en este cuadrito le voy a decir que me reproduzca todos los fotogramas hasta 200 de tal manera que si yo la reproduzco volvemos atrás nos va a reproducir todos los fotogramas de acuerdo bien para nosotros llevar esta simulación al cinema 4D es importante crear una malla como creamos como creamos una malla simplemente pinchamos en match lo verde y en el primero de aquí pinchamos y automáticamente nos dice que nos relaciona la malla con el llenado de objeto sin más vale volvemos a resetear y simulamos de tal manera que si yo ahora me fijo me ha generado me ha generado pinchamos aquí veis como mi líquido me ha coloreado de color verde bien ahí tenemos bien en este momento ya podemos llevarnos la simulación cuando acabe al cinema 4D vamos a dejar una simulación aquí de 150 por ejemplo ahí mismo paramos puedo parar la simulación en el momento en que yo quiera él automáticamente me va a generar fotogramas hasta los que yo haya marcado y me sobreescribe siempre que simulo me sobreescribe todos los fotogramas en el en el archivo que yo le haya dicho que me guarde de acuerdo entonces lo que me hace es una lista de fotogramas y que me genera ahí bien para nosotros exportar este este fluido como lo vamos a hacer mirad lo que vamos a hacer es venir lo primero a comprobar si está en condiciones de poder ser exportado lo primero si yo marco aquí en particle mesh vamos a la central de exportación tengo que borrar el ABC y marcar el BIM es importante tener seleccionado la extensión BIM porque con el cinema 4D si yo quiero coger la malla solo puedo cogerla con esta extensión de tal manera que si esto no lo hacéis no os va a funcionar vale y ya le doy a salir supongo que hay una manera de hacer predeterminado que siempre salga al BIM pero yo ahora no lo he encontrado es simplemente ir a configuración del programa y seguramente no haya más problema bueno damos ahí y salimos volvemos a generar por lo tanto la simulación porque si fijaros aquí lo que me ha hecho ha sido lo siguiente me vengo a proyectos de RealFlow ae lleno perdón este es tutorial ae llenas es el que hemos creado y aquí en mallas veis me ha generado únicamente la extensión abc cosa que a mi no me sirve vale entonces ahora que ya lo tengo aquí en nuestra central de exportación acordaros aquí central de exportación ahora sí que me va a seleccionar veis el BIM de tal manera que tengo que volver a reproducir toda la secuencia reseteo sí y simulo vamos a parar en el 150 veis me está generando toda la secuencia él considera que acaba en el 90 pero yo lo voy a dejar un poco más vamos a dejarle al 150 aproximadamente y le damos a parar simulación venga ahí fijaros cuando yo reproduzca tengo la simulación hecha bien que hago a continuación mirad como ya tengo todo exportado en formato BIM mirad volvemos otra vez y comprobamos tengo aquí proyecto RealFlow tutoriales llenas en message fijaros ya tengo el ABC BIM ABC BIM ya tengo los BIM generados lo veis ya antes no los tenía ahora ya puedo exportar mejor dicho importar desde el Cinema 4D vale pues aquí ahora ya no tengo que hacer nada más simplemente si queréis para no perder ningún dato me vengo a mi RealFlow y le digo salvar proyecto vale bien que hago me voy al Cinema 4D bueno lo que hago ahora es venir a RealFlow importar las letras para importar las letras vamos a SD importer echamos aquí buscamos el objeto tenemos cámara y objeto cogemos objeto fijaros yo lo hemos guardado aquí mirad en Proyecto RealFlow tutorial a Eienas y me voy a objetos y pincho el de animación SD solamente ese abrimos importar y ahí tengo las letras cogidas desde nuevo desde mi RealFlow ¿veis? bien y ahora traigo la malla ¿cómo lo hago? pues lo mismo que ahora venimos RealFlow pero esta vez en MES importer RealFlow MES importer pincho y me vengo ahora aquí File Pub y busco mi malla para la malla lo mismo acordaros es proyecto RealFlow tutorial a Eienas Message y acordaros que la ABC no la quería solamente la vi bueno pues me vengo aquí al archivo 1 el 0 no le cojáis porque no tiene no tiene ningún peso y no os va a funcionar empezaríamos en el 1 ¿veis? abrimos y ya tenemos aquí nuestro archivito bien si aquí no os reproduce hasta el fotograma que vosotros queráis le tenéis que modificar aquí ¿vale? aquí podéis poner subir aumentar los fotogramas ¿veis? esto lo podéis poner más o menos fotogramas yo voy a poner 156 aquí bien una vez que tengo esto aquí incluso hay gente que lo trabaja con el cine M4D y podéis meter aquí las luces los fondos lo que queráis los materiales yo lo que hago es llevármelo al Element 3D y para eso utilizo este otro Purging que es el Steady Bake ¿de acuerdo? ¿qué hago a continuación? marco estos dos marco estos dos y los agrupo voy a objetos y agrupar objetos me genera ahí un nudo y directamente están seleccionados me vengo a Plugin Steady Bake le pincho y le digo donde quiero que me lo guarde en mi caso voy a venir a proyectos C4D letras tutorial llenas ahí quiero que me lo guarde le doy abrir y aceptar y empieza a elaborarme todos los fotogramas y ya está ahí ¿vale? ya lo puedo coger desde mi Element 3D esto lo podemos guardar decimos que sí si queréis vamos a cancelar no vamos a guardar lo podemos siempre coger desde el RealFlow salir no bien ¿qué hago entonces? mirad arranco mi After Effects y hacemos lo que hacemos siempre venimos aquí nueva composición vamos a generar una composición de 10 segundos que nos sobra y aceptamos directamente aquí creamos un sólido y le llamamos E3D aceptamos venimos aquí le metemos nuestro Element nuestro plugin y desde aquí ya podemos acceder al Element 3D bien aquí podemos importar pero importaría solo un fotograma entonces tenemos que venir al File vamos al File y en Import tenemos 3D Secuencia pinchamos ahí y buscamos donde nos guardó el Cinema 4D que era proyectos de 4D letras tutorial llenas y aquí tenemos todos los fotogramas convertidos a la extensión de Cinema 4D empezamos lo que os dije antes el 0 no le podemos abrir porque no tiene contenido y abriríamos empezaríamos con el 1 Importar 3D Objetos esto lo dejamos como está ok y ahí nos trae todos nuestros objetos ¿veis? lo que deberíamos hacer es importarlo de dos maneras con dos archivos distintos por un lado el texto y por el otro lado el ruido ¿por qué? porque ahora no podemos seleccionar materiales o si no ¿veis? no podemos seleccionar los materiales entonces solamente podemos seleccionar aquí ponemos Chrome y me lo llevo al Cinema 4D pero bueno lo que se trata es que veáis lo fácil que resulta el hacerlo ¿veis? si queréis aquí directamente ya podemos generar un fondo vamos a llamar VG a ese VG le vamos a poner abajo y le vamos a meter un generar gradación de degradado vamos a poner una radial este vamos aquí y intercambiamos colores y vamos a hacer algo así y aquí una cámara podemos poner nuestra cámara aquí ¿para qué? para desde aquí desde las herramientas podemos incluso gestionar ¿veis? que chulo esto lo ideal sería cambiar el color de las letras yo os digo tenéis que importarlo como dos archivos independientes al Cinema 4D lo que veáis como que ya veis ahí tenemos nuestro fluido ¿qué os parece? vamos a ponerle a la resolución mitad pero sin que se salte fotogramas y ahí tenemos nuestro Mercurio escapándose del interior de las letras ¿veis qué fácil? bueno amigos pues esto es lo que os quería contar espero que os haya resultado entretenido el tutorial y os haya servido de ayuda para quitarle el miedo al RealFlow que es bastante sencillo instalar los plugins necesarios y nada podéis hacer cosas tan chulas como esta con un programa que es realmente fantástico nada os pido que si no estáis suscritos os suscribáis al canal y nos vemos en el siguiente tutorial venga un saludo a todos nos vemos nos vemos y nos vemos y nos vemos en el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial